Música John, 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 ¿ya hizo lo que él le había dicho? Ay, padre. ¿No lo ha hecho? No, es que... Ay, no lo ha hecho. Termino. Estabas... No lo ha hecho. Está bien, no se preocupe, hágalo después. Bueno, padre, me perdona, pero es que... Hija... ... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina